Descubre los 10 sorprendentes beneficios del clavo de olor, el especiero que mejora tu salud. Hola, amigos del bienestar y la salud natural. Hoy vamos a explorar los asombrosos beneficios del clavo de olor, una especie aromática que va más allá de añadir sabor a tus platos favoritos. Desde propiedades medicinales hasta beneficios para la salud bucal, el clavo de olor es un verdadero tesoro para tu bienestar. Únete a mí mientras descubrimos 10 razones para incluir el clavo de olor en tu dieta y cuidado personal. Beneficio 1. Propiedades antioxidantes. Los clavos de olor son ricos en antioxidantes, como los flavonoides y compuestos fenólicos, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Consumir clavo de olor regularmente puede ayudar a proteger las células y tejidos del cuerpo del estrés oxidativo y prevenir enfermedades crónicas. Beneficio 2. Alivio del dolor dental. El aceite de clavo de olor se ha utilizado tradicionalmente para aliviar el dolor dental debido a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Aplicar aceite de clavo de olor directamente sobre la zona afectada puede ayudar a reducir el dolor de muelas y la inflamación de las encías. Beneficio 3. Mejora la digestión. El clavo de olor es conocido por sus propiedades carminativas y estimulantes digestivos, que pueden ayudar a aliviar la indigestión, los gases y las molestias estomacales. Consumir clavo de olor después de las comidas o agregarlo a tus platos puede promover una digestión saludable y prevenir malestares digestivos. Beneficio 4. Propiedades antibacterianas. Los clavos de olor contienen compuestos como el eugenol, que tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. El uso tópico de aceite de clavo de olor puede ayudar a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas en la piel, promoviendo la salud cutánea y la cicatrización de heridas. Beneficio 5. Alivio del dolor muscular. El clavo de olor tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor muscular y la inflamación. Aplicar aceite de clavo de olor en áreas doloridas o añadirlo a baños calientes puede proporcionar alivio natural para dolores musculares y tensiones. Beneficio 6. Promueve la salud respiratoria. Los vapores de clavo de olor inhalados pueden ayudar a aliviar la congestión nasal y los problemas respiratorios, como el resfriado común y la gripe. El clavo de olor actúa como un expectorante natural, ayudando a aflojar la mucosidad y facilitar la respiración. Beneficio 7. Regula los niveles de azúcar en sangre. Algunos estudios sugieren que el clavo de olor puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar en sangre. Incorporar clavo de olor en tu dieta puede ser beneficioso para las personas con diabetes o resistencia a la insulina. Beneficio 8. Alivio del dolor de garganta. Gargarizar con una infusión de clavo de olor caliente puede ayudar a aliviar el dolor de garganta y la irritación, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Esta práctica puede proporcionar alivio temporal y promover la curación de la garganta. Beneficio 9. Mejora la salud ósea. El clavo de olor contiene minerales como el manganeso y el calcio, que son esenciales para la salud ósea y el mantenimiento de la densidad ósea. Consumir clavo de olor regularmente puede ayudar a fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis. Beneficio 10. Alivio del estrés. El aroma del clavo de olor se ha utilizado en la aromaterapia para aliviar el estrés, la ansiedad y promover la relajación. Inhalar el aroma del clavo de olor puede tener efectos calmantes en el sistema nervioso, ayudando a reducir la tensión y mejorar el estado de ánimo. Y ahí lo tienes. Amigos. Los clavos de olor no solo añaden sabor a tus platos favoritos, sino que también ofrecen una serie de beneficios para la salud que vale la pena aprovechar. Ya sea que los uses en la cocina o para cuidado personal, el clavo de olor es una adición versátil a tu rutina diaria. Si encontraste útil este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre bienestar y nutrición. Signo de exclamación abierta hasta la próxima, y que disfrutes de todos los beneficios del clavo de olor. ¡Gracias! ¡Gracias!